De regreso, muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en este domingo, yo lista con el reporte meteorológico. Podemos observar cómo la nación reporta un cielo con escasa nubosidad prácticamente en toda la República Mexicana y esta situación se extiende para las próximas 24, 48 horas, con excepción de algunos puntos de la región noreste, hablando específicamente sectores de Nuevo León, así también como Tamaulipas. Pero claramente podemos observar cómo la nubosidad y las precipitaciones estarán dominando en algunos sectores del oriente y sureste del país, esto ligado tanto a las condiciones locales como al paso de un sistema frontal que sobre todo estará arribando durante esta noche hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, provocando cambios en cuanto a descenso en la temperatura, incremento en la nubosidad y activando algunos pronósticos de lluvia. El resto de la nación hasta el momento sin precipitaciones significativas. Vámonos a los detalles locales que esperamos aquí en la Ciudad de México para mañana lunes. Medio nublado con posible lluvia ocasional durante la tarde, amanece con 8 grados, una máxima de 20, martes y miércoles mínimas de 5, 8 grados y máximas de 20 a 21, sin panorama de precipitación significativa. Solamente hablamos de porcentajes bajos de un 10 o 20 por ciento. En Monterrey, muy similar la situación, pero con un ambiente frío, sobre todo durante las primeras horas con 10 grados, una máxima de 14, mismas temperaturas, pero con nubosidad media para martes y miércoles. En Guadalajara, 6 con 26, parcialmente soleado y el claro ejemplo de las temperaturas de contraste. Mientras tanto, que el martes espera un tiempo templado, al igual que miércoles, entre 24 y 25 grados, con valores iniciales de un solo dígito de 6 a 9 grados Celsius. Hasta aquí la información meteorológica, continuamos con más buenas tardes.